Iniciamos la emisión con el seguimiento del huracán Beril. Señores, gran expectativa en el país. De inmediato conectamos con el predictor Francisco Olguín, que nos informa sobre la trayectoria. Adelanto, buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. En cuanto a las condiciones locales, pocas lluvias. Vamos a concentrarnos en lo que la gente está esperando de este noticiero, la información meteorológica actualizada para ver lo que ha pasado con este poderoso y peligroso huracán Beril. En este momento ya está en agua del Mar Caribe. Este fenómeno acaba de cruzar por Caricó Isla. Esto es una isla de esta que están aquí en las Antillas Menores. Ya está en agua del Mar Caribe como un huracán categoría 4 con vientos de 240 kilómetros por hora y potencial de seguir esta tarde incrementándose ahí en el área del Caribe. El fenómeno se mueve a una velocidad de unos 31 kilómetros por hora y se espera que para mañana ya a las 11 de la mañana esté ubicado en esta posición generando lluvias aquí en la República Dominicana producto de esa rotación y sobre todo el gran campo nuboso. Las lluvias iniciarán mañana en la tarde. Pasarán la tarde, noche y la madrugada del miércoles esa incidencia de esos campos nubosos exteriores incidiendo sobre nosotros y se estarán moviendo rápidamente y ya para el miércoles al mediodía todo habrá pasado. Pero de acuerdo a algunas proyecciones, observen ustedes cómo es la proyección de las precipitaciones. Miren cómo se ve esta proyección y ya mañana cuando el evento se ubique en esta parte del Caribe, las lluvias estarán ocurriendo sobre nosotros. Estará pasando la grande lluvia cercana a Pedernales, Isla Beata, Barahona. Así que todo el sur, suroeste de la República Dominicana y parte del Caribe la gente no puede descuidarse. Pero además, el oleaje estará sumamente deteriorado a nivel de toda la costa caribeña de tal manera que las personas deben hacer caso a las orientaciones que le den los organismos de protección civil y en este caso del mar a la Armada Dominicana. Así que usted tiene el día de hoy, las primeras horas de mañana martes porque ya al mediodía, todo luce indicar, iniciarán las lluvias y se mantendrá un ambiente de lluvias, vientos, oleajes anormales en la costa del Caribe. Pero permíteme aclararle a los amigos televidentes que vientos de huracán de 240 kilómetros por hora no se van a sentir en la República Dominicana de acuerdo a estas proyecciones. Se van a sentir algunas ráfagas de viento, tampoco viento de tormenta tropical. Ahora, si el fenómeno sube un poco más y pasa más cerca de nosotros aquí en el sur del país, entonces sí se van a sentir viento de tormenta tropical porque los vientos de tormenta se extienden desde el centro del fenómeno a más de 200 kilómetros. Y si está pasando a unos 240, 260 kilómetros de esta parte, entonces algunas ráfagas de viento fuertes y significativas se van a sentir aquí en República Dominicana. Así que no baje la guardia si usted vive en zona vulnerable porque se esperan fuertes lluvias. Esto es todo lo que tengo en cuanto a las condiciones meteorológicas. Vuelvo contigo. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!